Claro, avanzamos más mis amigos, tenemos esto que se llama ¡Piel de Ángel! Nuestro refugio de seis al nueve De seis al nueve Tiempo de amar, amar a oscuras Que tan solo un cigarrillo Que de vez en cuando alombra Este amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas, tengo que amarte A escondidas, como un cobarde A escondidas, cada tarde Mi cuerpo vibra, mi pecho arde A escondidas, cada tarde Y siento, piel de ángel Somos conversación predilecta De gente que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores Por ser como sos A escondidas, tengo que amarte A escondidas, como un cobarde A escondidas, cada tarde Mi cuerpo vibra, mi pecho arde A escondidas, cada tarde Y siento, piel de ángel A escondidas, cada tarde A escondidas, cada tarde Que tan solo un cúrb� A escondidas, toda tarde A escondidas, cada tarde Mi cuerpo vibra, mi cuerpo